Para los turistas hospedados en la zona hotelera del municipio de Bahía de Banderas, después del sismo, todo transcurrió con tranquilidad sin que se presentaran crisis nerviosas ni afectaciones en infraestructura hotelera. Señalan las autoridades que fue oportuna la intervención de las unidades internas de protección civil y la unidad municipal de bomberos y protección civil para salvaguardar la integridad tanto de turistas y trabajadores de esta industria. Por su parte, empleados del ayuntamiento de municipio de Bahía de Banderas en general, trabajaron en las diferentes dependencias municipales para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, donde de igual manera no se reportaron personas lesionadas, señaló el director de turismo municipal, Jorge García, quien nos habla del tema. Tuvimos la grata fortuna de saber que la infraestructura dentro del municipio se encuentra bien, no tenemos ni daños materiales, no tenemos daños a la infraestructura hotelera dentro del municipio y afortunadamente la mayoría de los hoteles estaban trabajando en su simulacro, entonces estuvieron preparados, no tuvimos crisis mayores, en cada hotel hubo una o dos crisis y la mayoría fueron de los colaboradores, pero la hotelería en Bahía de Banderas está preparada para este tipo de eventos. En ese sentido mencionó que no se presentaron salidas de pánico porque los turistas se sintieron seguros en estas instalaciones hoteleras. La gente se sintió segura, la gente se sintió protegida, de hecho la gente siguió hospedada, no se fueron, no hubo estos viajes de regreso de pánico porque se dieron cuenta que estamos preparados, estamos preparados para recibir al turista y para cuidarlo y protegerlo. Al final, las actividades de la industria hotelera continuaron sin contratiempos con esta gran experiencia que sin duda le contarán a sus familiares al regreso de sus lugares de origen. Con imágenes de Itchia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.